... Muy buenas Pepe, hemos venido a que nos cuentes muchas cosas... ...sobre el programa de mejora del melocotonero... ...pero antes cuéntanos, ¿dónde nos encontramos? Estamos en la olla del campo, en Abarán... ...que es donde está situada la finca de evaluación... ...que Limida tiene... ...para conseguir nuevas variedades de melocotonero, nestarina, paraguayo... Pepe, ¿por qué surge la necesidad de realizar un programa de mejora como este? Realmente las mejoras genéticas son proyectos de investigación en continuo... ...la mejora genética es una línea de investigación que no tiene fin... ...estos proyectos de investigación nacen ante la necesidad que tienen los productores... ...de tener nuevas variedades que se adapten a las zonas de cultivos... ...nuevas variedades que tengan mayores resistencias a las principales plagas y enfermedades que tienen las plantas... ...estamos también intentando diversificar la tipología de las variedades que existen en el mercado... ...para que el consumidor también, una parte muy importante en todos los programas de mejora... ...pues tenga la posibilidad de comprar esas frutas cuando va al supermercado a adquirir esos alimentos. ¿En qué periodo lleváis a cabo vuestro estudio? Bueno, principalmente el periodo comienza desde final de abril hasta aproximadamente el 15 de julio. ¿En qué otro proyecto pensáis embarcaros de aquí a corto plazo? El proyecto que estamos visitando esta mañana es únicamente de melocoton... ...pero nosotros a la vez que estamos realizando este proyecto realizamos otro... ...entre ellos estamos realizando un programa de mejora genética de ciruelos... ...que se lo estamos realizando en colaboración con compañeros del CEBAS... ...otro proyecto de mejora genética de cerezos que estamos realizando nosotros en Elimida... ...y también estamos realizando un proyecto así muy novedoso, muy interesante... ...de la mejora genética de fruta del dragón. Pues Pepe, si te parece, vamos a ver qué hacéis aquí con un poco más de detalle. De acuerdo, vamos adelante. Bueno Sonia, el proyecto se realiza en tres fases, la primera fase... ...nosotros al final el proyecto comienza con la decisión de los padres... ...lo primero es definir el objetivo de mejora que nosotros queremos conseguir... ...a continuación lo que hacemos es la elección de los padres... ...es decir, este padre cuando lo crucemos con este... ...pues al final nos va a dar unos hijos... ...que tienen que cumplir esos objetivos de mejora que nos habíamos propuesto. Cada árbol es una posible nueva variedad... ...como ves todos los árboles van referenciados con esa etiqueta... ...que nos indica el cruzamiento que hicimos... ...en qué año se hizo el cruzamiento... ...y el número de individuos... ...entonces nosotros lo que vamos haciendo es... ...ir evaluando uno tras otro cada uno de estos híbridos... ...y este material vegetal ya seleccionado... ...se pasa a la otra parcela de evaluación... ...donde ya sobre un patrón adecuado... ...que serían las condiciones que tienen los agricultores... ...allí nosotros ya evaluamos las condiciones... ...su comportamiento agronómico... ...una vez que pasa ese segundo filtro... ...ya pasaría a manos de los productores... ...donde ya se hace la valoración comercial... ...que ellos ya nos dicen si la variedad realmente funciona o no funciona... ...mira pues esto Sonia es una variedad de paraguayo... ...esta variedad de paraguayo se llama Siroco 12... ...es una nueva variedad que hemos registrado... ...ha pasado todos los filtros que te he comentado antes... ...y entonces ya está siendo utilizada por los productores. ¡Suscríbete al canal!